Música Hola y bienvenidos a la sección de Bauzá Hoy toca misterio, hoy toca historias de fantasmas Y hoy vamos a hablar de la primera psicofonía de la historia Antes de empezar, os contaré un poco, por si no lo sabéis, que son las psicofonías Las psicofonías son esas voces, los sonidos extraños Que no tocarían estar en el lugar donde se hace una grabación Y aparecen en otra frecuencia que no es la principal O a veces incluso en la principal Las psicofonías, desde el principio, se empezaron a grabar con magnetófonos Que iban con unas cintas Después ya se pasó a unas cintas de cassette Y después ya se pasó a este tipo de grabadoras Que lo que hacen es que captan frecuencias que no capta el oído humano Son grabadoras de estas para grabar entrevistas Pero tienen unas frecuencias Como he dicho antes, el oído humano no capta Y por eso, muchas veces con este tipo de grabadoras Que no son muy caras Una de las más caras pueden ser 100 o 200 euros Y de barata hay por 30 o 40 euros Y graban perfectamente ¿Qué ocurre? Que, como he dicho, graban en otras frecuencias Que el oído humano no puede oír Y por eso, al pasarla al ordenador O escucharla así simplemente Se pueden oír sonidos captados Que en ese momento no escucharías ¿Qué pasa con las psicofonías? Poder estar meses Intentando psicofonía y no encontrar ninguna Poder estar horas y horas Dejando, grabando la grabadora O Hoy en día ya también hay micros muy buenos Enchufador a un portátil también se puede hacer Y no Escuchar absolutamente nada También hay que tener suerte De estar en el lugar adecuado Y en el momento adecuado Las psicofonías, pues Son muy esquivas Pero a lo largo de la historia Ha habido un montón Y la psicofonía sí que es una cosa que Ha habido fraudes, efectivamente Está claro que ha habido Pero Muchísimas psicofonías de la historia No tienen explicación Y se han grabado De forma Absolutamente Casual Y se han grabado en lugares Que parecía impensable Que ahí hubieran psicofonías Hay psicofonías, por ejemplo En España En Belchite Un pueblo abandonado Donde la guerra civil lo asoló Que se pueden escuchar aún Aviones Tirando bombas Hay psicofonías De voces En lugares Donde antes había habido Un monasterio Un hospital Y las voces Siempre suenan De una forma Digamos Un poco extraña No suenan como la mía Suenan como si estuvieran En otro plano Y por eso El mundo de las psicofonías Es un mundo que A mí me encanta Que después Voy a decir Lo que creo que pueden ser Mi Siempre Mi opinión Está claro Pero Ahora vamos ya con el tema de hoy Y vamos a hablar Para empezar De la primera psicofonía de la historia O la que se cree Que es una de las primeras psicofonías de la historia Con voz Que se grabó voz Todo empezó Con Freddy Jurgensen Era un cantante de ópera Y también Se dice que era Documentalista Le encantaba la naturaleza Este hombre Se fue de vacaciones Era de Suecia Y en verano Estaba en una casita De vacaciones con su mujer Delante de esa casita Había un bosque Muy bonito Imaginaos Suecia En invierno Nevado Y en verano Un bosque Lleno de vegetación Una casita Grande Una casita Idílica En plena naturaleza Este hombre Salió con su magnetofono Y Quería grabar El sonido De los pájaros pinzones Quería grabar el canto Le encantaba grabar El canto de los pájaros Y esa mañana Decidió ir a grabar El canto de los pájaros pinzones Lo grabó Perfectamente Y cuando Fue a escuchar la grabación Se quedó Sorprendido ¿Qué ocurre con esa grabación? Empezó a escuchar Como si una persona Imitara el canto De los pájaros Y oía Una voz Extraña Que se había colado En la grabación Lo primero que pensó Fredrick Fue Que se trató de O alguna broma Que alguien le hizo O Que el magnetofono Captó a alguien Que estaba justamente Por ese bosque Pues imitando El canto de los pájaros Y hablando No le dio mala importancia Hasta que al día siguiente Volvió Porque esa grabación La descartó Y al día siguiente Volvió Para grabar otra vez Pero la segunda vez Que escuchó La cinta La grabación Se quedó aún más sorprendido Que la primera Esa mañana Se cercionó Que no había nadie A su alrededor Miró por el bosque Y no había nadie Y le dijo a su mujer Que vigilara Que no Entra nadie En la finca Empezó a grabar Y como digo Cuando escuché la grabación Se quedó Absolutamente impresionado Se podía oír Una voz débil De mujer Que decía Friedel Mi pequeño Friedel ¿Puedes oírme? Se quedaron La mujer De Friedel Y el mismo Blancos Atónitos La mujer Dijo Que Era su madre La mujer Le dijo Friedel Esta voz Es la de tu madre Friedel Después la volvió a escuchar Y Volvió a reconocer Y reconoció Que era su voz La de su madre Que había fallecido Años atrás Y que le llamaba Así Pequeño Friedel Los dos Se quedaron Boca abiertos Palmados Se me están poniendo Los pelos de punta Solo de De pensar La situación Imaginaos En ese momento No sabían Nada de psicofonía Ni existía la palabra Ellos grababan Simplemente Los El canto de los pájaros La naturaleza Imaginaos Que Apareció La voz de su madre Llamándole Cariñosamente Como lo hacía antes Se quedaron Atónitos Y Esta grabación Pasó a científicos Era real Nadie dijo Que no fuera real Además En esa época Con un magnetofono No se podían hacer Muchas virguerías No era como ahora Que con un programa De ordenador O de móvil Incluso Se pueden añadir Sonidos Efectos Y tal Y además Este hombre Para que iba a mentir En ese En esto Era un cantante de ópera Tenía Vivía bien Y Lo mejor de todo Es que la psicofonía En Youtube está Se puede oír Buscad Primera psicofonía de la historia O Freddy Jurgensen Y se puede oír Se ha guardado el audio Se ha ido guardando Se ha ido Pues pasando De formatos Y yo encontré Un vídeo 2 Donde se puede oír Aún Esta psicofonía Y la verdad Es que Impresiona mucho Es la voz De una mujer mayor Y como os he dicho Suena como En otro plano ¿Qué ocurre Con esto de los planos? Como he dicho antes Los archivos de audio Graban en diferentes frecuencias Y claro A veces captan Tú pones a grabar Y se Graba tu voz Pero a veces captan Pues Un gato a lo lejos Un pájaro Pero Eso es la misma frecuencia Pero a distinto A distinto Pues A distintos metros Pero cuando me refiero A distintas frecuencias Es que la voz Suena Como si La hubieran Como añadido O hubiera Entrado En la frecuencia Que está grabando El micro Por eso Las psicofonías Son tan difíciles De explicar Y son tan difíciles De Poder Hacerlas Como Como si fuera Una broma Porque es muy difícil Meter En una frecuencia Otra frecuencia No soy experto En sonido Pero Claro Si yo estoy grabando Yo me estoy grabando Y ahora de repente Oye una voz Que Espero que no Que Suena en la misma frecuencia Pero con otro tono Claro Eso es muy difícil De hacer Hasta digitalmente Hoy en día Es muy complicado De hacer Que ha habido fraudes Si Claro que ha habido fraudes Pero la mayoría De las psicofonías Yo creo Que son reales La mayoría De las psicofonías Son Voces O sonidos Que se graban Desde otro plano Que creo yo Que son Las psicofonías Mi opinión Es que En Hay lugares Que Se queda impregnado Diríamos Lo que ocurrió En ese lugar En un plano Como si fuera En una especie De dimensión De sonido Se queda Como impregnado Lo que ocurrió Y gracias Al lado suya Llamándole todo el día Esto se lo debía Llamar de pequeño Y se quedó Impregnado En ese lugar Era una casa De vacaciones De su familia Y por alguna razón Se quedó Impregnado En ese lugar Y Cuando empezó A grabar Los pájaros Yo creo En mi opinión Que Se abrió Como Como he dicho antes Otro plano De la realidad Y hizo Que esa voz Sonara otra vez No sé cómo explicarlo No sé No sé si me explico bien Pero yo no creo Que la psicofonía Estén Digamos Los fantasmas Por ahí dando vueltas Y de repente Se pongan a hablar al micro Y a veces no Y a veces sí Yo creo Que lo que ocurre es eso Que si existen de verdad Si no son fraudes De alguna forma Captan Otros planos Que han ocurrido Joder Que susto Se acaba de poner La conga en marcha sola Y me acaba de pegar Un susto de muerte Bueno Sigamos Voy a apagar la conga Porque si no Un segundito Pues sí Me acaba de pegar Un susto de muerte Se ha puesto Sobre la Para Parar Bueno Como decíamos Las psicofonías Yo creo Que son sonidos Que se han quedado guardados En algún plano De la realidad En alguna dimensión Y Gracias a A estos aparatos Y a su fidelidad A veces Captan Esos sonidos Por ejemplo Como En Belchite Un pueblo de España Donde la guerra civil Lo asoló Se han hecho grabaciones De sonidos De aviones Tirando bombas No hay Aviones tirando bombas Pues que ocurrió Que en ese Lugar Se quedó Impregnado No sé cómo El sonido De los aviones Tirando bombas Y años después Gracias a estas grabadoras Se pudo grabar El sonido De lo que ocurrió No sé cómo Explicarlo Pero yo creo Que es eso Lo que pasa Que en otro plano De la realidad En otra dimensión Se quedan Como impregnados En los lugares Los sonidos Y a veces Imágenes Que por eso A veces vemos O se ven Fantalmas Con trajes De época Porque No es que haya Un fantasma En ese momento Que vea un traje De época Dando vueltas Como un carnaval Es porque Se queda impregnado La imagen De ese momento Que caminaba por ahí Y por eso Tú lo ves Y no puedes Interactuar con él Es una cosa Que aún no entendemos Esa es mi opinión Del tema De las psicofonías Y los fantasmas Que a veces La gente dice Que ve Yo no digo Que existan Yo solo digo Que si existen Intento Pensar Una explicación Y Las psicofonías Son eso ¿Por qué se quedan Grabadas Unas veces Y otras No? No lo sé No sé No sé por qué Pero este hombre Por ejemplo Freydig Pues graba a su madre Y solo una vez Porque después Seguramente Lo intento Muchas más veces O se asustó Y no lo intento más No lo sé Pero Solo será una vez Y hay un montón De casos En el mundo De psicofonías Que se han grabado Solo durante unos segundos Y algunas Como la psicofonía Del infierno Que hablaremos un día Del doctor Argumosa Que fue un investigador Español De fenómenes paranormales Muy famoso Esa por ejemplo Duraba No sé qué decirte Veinte minutos Veinte minutos mínimo Y se oían gritos Y se oían lamentos Y se grabó En un lugar Que ya lo haremos En otro capítulo Completamente normal ¿Dónde no se han grabado Muchas psicofonías? Casualmente En los cementerios En los cementerios Prácticamente No se han grabado Psicofonías En los cementerios No sé por qué Es como un lugar de paz Y ahí no se han grabado Psicofonías Porque Ahí voy Con mi teoría Ahí no ha ocurrido Nada extraño Ahí no ha habido nada Que se quede impregnado Y por eso No se puede grabar nada ¿Por qué se graban Psicofonías A veces En castillos De De caballeros De gente que lleva Como armaduras Porque eso es lo que había En esa época En ese lugar Y no sé cómo pasa Pero pasa Yo Una vez Quise hacer una psicofonía Con un par de amigos Éramos jóvenes Y entramos En una casa Abandonada Que estaba En una En una finca De Mallorca Y pusimos la grabadora No era grabadora Era un iPhone Me acuerdo Un iPhone 3 Que graba muy bien Y recuerdo Que pusimos A grabar 20 minutos Estaba en medio De un campo No había Ningún sonido Alrededor Nos pusimos En Silencio total Y apuntamos Cuando pasaba Cuando pasaba Un pájaro Cuando sonaba Que el viento Movía alguna planta Cuando sonaba Un coche a lo lejos Apuntamos Cada Minuto De la psicofonía De la psicofonía De la grabación Yo Estaba segurísimo Que no grabaría nada Pero Al llegar a casa Lo metí en un programa La grabación Del móvil La metí en un programa Y para mi sorpresa Pude ver A mitad de grabación Una línea En el gráfico Del programa Que hacía así Muy alta Empecé a escuchar La grabación Y efectivamente Minuto 3 Sonaba Un coche a lo lejos Minuto 7 Sonaba Unas plantas Que movió el viento Todo estaba Perfectamente Pues Apuntado Y sabíamos Que son en cada momento Pero En el minuto 10 Justamente a la mitad Se grabó Un golpe Muy fuerte Justo al lado del móvil El móvil lo dejamos En la escalera Que subía No era una casa Tenebrosa Ni nada de eso Era una casa abandonada Que estaba en medio del campo Y A escasos A lo mejor a un kilómetro Estaba Otra casa muy grande Pero esta era Una casa más pequeñita Abandonada Con una escalerita Que estaba medio derruida Y ahí pusimos el móvil Pues para mi sorpresa fue Minuto 10 Veo la gráfica Puse Subir volumen Subí el volumen De ese trozo Y se podía oír perfectamente Un golpe Justo al lado Justo al lado Del móvil ¿Qué fue eso? No lo sé Algún crujido De la escalera Es que nosotros estábamos Fuera De la puerta A escasos metros De la escalera Y no oímos nada Ese es el misterio De las psicofonías Que en ese momento Que en el momento Que tú estás grabando Tú no oyes nada Pero en el móvil O en una grabadora Sí que se queda grabado Así que Hablaremos De más psicofonías Intentaremos poner trozos De psicofonías Y es un tema Que a mí Me encanta Solo he hecho una psicofonía En mi vida Y no fue psicofonía Fue un golpe Pero Eso me hizo pensar Que Efectivamente Hay sonidos Que Nuestro oído No puede oír Pero Los aparatos Sí ¿Qué son? No lo sé Como he dicho antes Cuando se oye una voz O sonidos De algo que ha pasado Mi opinión Es que Esos sonidos Se han quedado impregnados En ese lugar Y Lo que le pasó A Freddy Jurgensen Fue Que graba a su madre Hablando En un momento Que a lo mejor Años atrás Se quedó impregnado En ese lugar O A lo mejor Su madre Estaba ahí En otro plano Y aprovechó Que estaba grabando Para hablar con él Quién sabe Gracias a todos La próxima semana Hablaremos De animales Extintos Que se han vuelto a ver Hace poco Se ha encontrado un animal Que se creía extinto Pues se ha visto vivo Y la próxima semana No os lo perdáis Hablaremos De criptozoología De los animales Extintos Que Misteriosamente Han muerto a la vida Y vuelven a estar vivos Espero que les haya gustado Y hasta la próxima No os lo darás Que Bueno No os lo damos No os lo damos